Bueno, buenos días, gracias por venir. Hoy acompañando a deportistas de nuestra ciudad y también al Club San Ignacio, acompañándolos económicamente, como venimos haciendo ya hace un tiempo. En este momento nos acompaña también Santi López, que comenzó en kart y está haciendo un saltito ahora a la fórmula y creo que tiene un futuro enorme por su edad, por su capacidad y por el acompañamiento también de los equipos que tiene en Carlos Paz y de su familia. Fede Fernández, creo que ya lo conocen también, Negrito Fernández, gran profe de tenis, pero también que ha participado del Mundial de Las Vegas de pádel y ha salido subcampeón. La verdad que nos llena de orgullo y recién hablábamos con él el crecimiento que tuvo la disciplina y cómo se puede potenciar el pádel también a nivel nacional. Y bueno, creo que es un proyecto no tanto a largo plazo, sino que a corto plazo, pero creo que tenemos que acompañarlos para que puedan seguir triunfando, porque como todo deporte demanda un apoyo económico y si no está lo económico es difícil la competencia. Para poder progresar la competencia tiene que estar presente. Así que hoy los acompañamos nosotros, nos queda la semana que viene, creo que son seis subsidios más también a deportistas individuales y también a algunos colectivos, así que, y al Club San Ignacio, que en este caso participa a Robledo como representante, que están haciendo un esfuerzo muy grande también para participar en la liga y en los torneos también, así que todo ayuda en estos momentos que son difíciles para el deporte. ¿Eventos, Sebastián Boldrini? ¿Se viene, por ejemplo, algo en mayo o próximo con un campeonato nacional de judo y demás? Sí, sí, tenemos, bueno, el calendario es bastante extenso, yo diría que es el más cargado de lo que viene de estos últimos cuatro años que venimos trabajando con el turismo deportivo. Lo que tratamos es de poder que convivan todos, de los espacios públicos y privados también se puedan mover de la misma manera. La arena va a tener un rol importantísimo con lo que hace al patín, lo que hace al judo también, al karate y a una serie de competencias que la mayoría son de carácter internacional, eso también es lo bueno. Ya este fin de semana hay un encuentro muy grande de Mami Hockey que se va a realizar en el club de rugby, donde vienen más de 450 jugadoras, la mayoría son de Paraguay y Uruguay. Y esto, como siempre lo digo, el turismo deportivo genera un impacto y un efecto de rama en la ciudad importantísimo que es lo que venimos fomentándolo hace un tiempo. ¿Rally clásico también este fin de...? Tenemos un rally clásico también, tenemos posible fecha del provincial de Rally, que ya lo tenemos que cerrar con su presidente, esto te lo estoy anticipando, pero bueno, es posible ver la fecha de mayo, que es muy buena, a ver si nos da el calendario, pero lo que es automovilismo también viene muy fuerte, lo que es de forma amateur o de exposición, pero también de competencia viene muy bien. Rally provincial con Epicentro en Villa Carlos Paz, después de tanto tiempo sería. Con Epicentro en Villa Carlos Paz, sí. Gracias, amigos. Nos vemos, chicos.